Antes que nada, su buen Grifelio Hola, ¿qué vas a comprar? Sale su Red Bull Si o no, si o no, si o no, si o no Nos vamos al Bike Park A ver, ¿aguantas? Gracias maestro Buen servicio Bueno, ahora toca cambiazo Vamos a cambiarnos Bebetita Hemos tenido un pequeño percance Miren lo que ha pasado La llanta se dejó a la verga Una pausa y volvemos Flow, flow, flow Ahora sí, a la hora Bueno vamos gente Vamos al casco Los voy a montar aquí En el mount Para que puedan ver toda la bajada Ahí están Ok, estamos listos para la primera bajada Ok, estamos listos para la primera bajada La gente también Por acá abajo es Y acá es hasta abajo, claro Bueno, nos vemos en la siguiente bajada gente Vamos ahorita a mirar bien la pista Cuando estamos más flow, volvemos Hemos llevado abajo Después de haber mirado toda la línea No saben lo que pasó Miren Ahora la llanta delantera Pi, 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 pi Bueno, nada Hora de esperar A ver que hacemos Pero por ahora estamos bien freados ¿Qué pasa Ryder? Menos mal está Guablazo El carro de Rodrigo Rubio Se va a llevar la llanta Para parcharla Acá fuera de Mancades Justo hay un llantero Así que nada, con fe Bueno, mientras esperamos A que la gente regrese Parchar la llanta Tenemos una misión Con el Tigrillo ¿Qué te falta desbloquear Tigrillo Acá en el Mancades? Pichar varios saltitos de ahí Vamos a ir al mutante A que lo desbloquee De una No lo ocupes para tener todo desbloqueado Simplemente no toques el freno Desde ese Ya Y estás Ya Avísame si vengo bien Exacto Ven, prueba Y frena Como que a ver si tu velo está perfecto Ya Sabes Ok, ahí se aproxima Mateo Tassara Perfecto Perfecto Hasta podrías meterle un pequeño brake check Por si te apaltea un poquito la velo Pero bien es puto Olvídate Perfecto Ya Te doy Ok, ahora si viene Mateo Para darle Vamos a dejarlo que se concentre Sin decirle nada Ahora Y el perro Ya Acerca el tirillo Le dio mejor a bien perro, buena motro, buena perro, desbloqueo activado, ahora me toca a mi, estamos viendo el televisor que tiene un dropcito, vamos a ver si le damos, por la pedaleo de subida, ahi nos vemos, ahi nos vemos, vamos a la punta, este es el drop, ya le doy esta no un clipeo y ahora si ah ya, ready, la llanta quedo, ya no estas tan activo como en la mañana vamos de vuelta al cerro vamos a meterle linea clasica a mancades, ya fue la de la carrera dale flow no mas pedo, no me mates, o mas bien tengan cuidado porque este single esta bien cochino, esas piedritas te pueden cagar ya vamos, ready? dale dale gracias 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 Si, anda en plan. Bueno, vamos. ¿Me caíte? Si, mi freno se fue para el fondo y no frené. Bien bombeado el freno. Bien. Su madre, no bombea mi freno. No tengo freno. Vamos. Segunda bajada. Estiraba un poco la palanca. Al parecer el freno ya agarró. ¿Estamos? Esperemos que no se quede sin freno. En la mitad de la bajada. ¿Ready? ¿Listos? Dropping. ¿Sabes? Dropping. Ha, 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 ha. No, 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 no. No, no, no... ¿Qué es eso? Mira ¿Señó? Sí Ok, siguiente bajada señor Vamos a seguirlo usted Para ver su progreso últimamente en la bici Puta que la luz está hermosa Ahora tu ritmo tranquilo No te exijas, no te emociones Vamos por el vacilón Estas Si, como que te resbalas un poquito ¿Dónde está Edu que viene? ¿Hace cuánto tiempo que montas Edu? Hace como cuatro meses ya, ¿no? ¿Tres meses? Tres meses Bien Bien Eso, seguro Bien ahí A ver, a ver Bien ahí, ¿ah? Cloucito Bien señor Dale Está apagado, ¿tú dices o no? Ahí muy cerrado Por la fura, estuvieras abierto Si Más bonita la línea abiertita Más suave Parte técnica, seguro Ataca bien Cuando entras la bici Mete tus brazos Posición de ataque Confiado Bien ahí Buena Acuérdate, los peraltes Entra por fuera Sal por dentro Entras por fuera Y sales por dentro Ahí saliste mal ¿Ves? Entra por fuera Y boom Mete la bici Inclínala Acuérdate de eso Mira, acá se vienen dos peraltes Acuérdate de esa técnica El brazo interno se estira El externo se encoge Estira el brazo interno El derecho Estíralo Eso Eso Buena Eso Acuérdate Eso Ahí vienen otros dos peraltes Acuérdate de la posición de los pies También El externo se va para abajo Al revés Al revés Al revés Al revés Los pies El externo para abajo Pensé que te ibas a ir para arriba Pensé que te ibas a ir para el salto Como para rodarlo Buen día Bien Perrotesto al día Está montando Muy bien No puedo empezar acá Claro Ya la mate Vamos Te sigo ¿Qué pasó? Estás en el duro Ah no Si Se te salió No Más bien Avanza Avanza Porque nos van a atropellar Cuenta acá Mierda 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 Bien. Buena categoría de fotógrafos, dándole ahora. No, el cabro. Buena. Acá es planazo, weón. Claro. Y acá también. Contas a Rex. Dale, toda la fe. Buena. Ya. 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 No. Dos veces, weón. Estamos reservados. Porque se nos salió la cadena, bueno a Mateo. Cuarta bajada del día. Sexta creo. Sexta. O quinta. Quinta creo, no? Sexta, quinta creo. Bueno, pero ya vieron una mía donde me saqué la mierda. Una con Edu, una con Mateo. La primera. Ahora vamos con estos monstruos. Vamos perro. Silly, silly. Paso. No. 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 It's free. No. 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 Mare, el freno de mierda. Mare, el freno de mierda. El freno de mierda. El freno de mierda. Mare, 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 el freno de mierda.